Así es, muchas gracias. Buenas noches, televidentes y oyentes de Hable Como Habla, Televisión Digital ubicados en la posta policial de la zona central. Tal como usted lo mencionaba, César, comenzó este informe tipo resumen de una persona que hace cinco días habría desaparecido en el sector de esquías, pero lastimosamente ha sido encontrado muerto y las autoridades policiales de Comayagua fueron rápidamente alertadas del cuerpo sin vida de este joven, quien supuestamente respondió en vida al nombre de Milton Giovanni Amador Rivera. Milton Giovanni Amador Rivera tenía cinco días de reportarse como desaparecido y lastimosamente apareció muerto ya en estado de potrefacción en la del olvido La Libertad Comayagua. Su cuerpo ha sido enviado a la morgue capitalina para obtener más detalles de esto que ha pasado. Repito, las autoridades están a la espera de un informe completo para así poder obtener más detalles de esto que ha ocurrido en este sector de La Libertad Comayagua. Y tal como usted lo mencionaba, César, en horas más tempranas brindábamos detalles tipo informe especial de una persona que ingresó al Hospital Santa Teresa luego de un incidente en el sector de Las Comayagua, específicamente en una bodega, un tipo mercadito bodega, donde resultó herido un comerciante, quien se encontraba ya, bueno, me imagino que haciendo cierre de su negocio, cuando personas dueñas de la ajena llegaron a este lugar, le robaron todo su dinero y le dispararon en repetidas ocasiones ingresando a un centro asistencial de Comayagua. Estamos hablando del señor Nelvin Flores. Nelvin Flores está siendo atendido por parte de médicos en la zona central, donde le han robado una fuerte cantidad de dinero y asaltaron su negocio. Los vecinos del sector de Lajas piden a las autoridades más vigilancia porque no se aguanta las bandas delincuenciales en este sector. Y así atendiendo a la población de la zona central, me acompaña padre e hijo. Y es que César y televidentes de Hable Como Habla, ellos están denunciando que su hermano ha sido acusado injustamente. Buenas noches, caballeros. ¿Su nombre? Buenas noches. Mi nombre es José Wil Martín de Mejía. ¿Qué tienen que decir? Lo que venimos nosotros a denunciar, ¿verdad?, aquí públicamente, ¿verdad?, es que se ha cometido una injusticia en la sala de lo penal aquí en Comayagua al acusar a mi hermano de homicidio y doble tentativa de homicidio cuando él lo único que pudo hacer, ¿verdad?, fue defender su vida. Nosotros sentimos, ¿verdad?, un... Sentimos nosotros que las autoridades, ¿verdad?, no hicieron su trabajo correspondiente, lo jueces, ¿verdad?, el jueces Orlando Almendares, Claudio Meltzer y la jueza Nancy Rocío López, ya que nosotros, ¿verdad?, hicimos todo, pusimos todo para que se aclareciera el hecho donde mi hermano ha sido acusado de haberle dado muerte al señor Mauro Chirinos y doble tentativa de homicidio contra Juan Carlos Chirinos y José Santos Chirinos, ya que él el 4 de febrero pasaba por enfrente de la casa de ellos y fue atacado por ellos, ¿verdad?, donde también salió herida la esposa de él, Ingrid Saray Rodríguez, y él se defendió y nosotros hicimos todo para que los jueces, ¿verdad?, miraran el caso y se hizo todo para demostrar su legítima defensa, que él fue, actuó en su legítima defensa y los jueces, pues, aún así lo han acusado, ¿verdad?, y pedimos a las autoridades, ¿verdad?, que sea esclarecida ese caso, ya que nosotros sentimos que no sabemos qué hubo ahí, ya que hubieron muchas contradicciones en el caso. Caballero, usted es el padre del acusado. Yo soy el padre. ¿Qué tienen que decir? No, pues, si yo, la verdad, la cosa es que yo me siento, ¿verdad?, nos sentimos nosotros como que no actuaron como debían de actuar, ¿verdad?, sinceramente porque mi hijo, a pesar de que él, este, mató a ese señor, ¿verdad?, pero también fue en defensa propia porque él también salió también con nueve disparos en su cuerpo y solamente Dios porque pudo salvarlo a él en ese momento porque los tres de familia Chirino lo tiraban a él y él solamente ya tirado porque se defendió con su arma de fuego y sabemos de que los jueces, pues, actuaron mal porque ellos dicen que no pueden creer cómo él salió vivo de ese problema, pero la verdad, la cosa es que Dios es el que manda y Dios es el que sabe si va a morir o no va a morir en ese momento. Para culminar, entonces, ustedes como familiares piden que se retome el caso y sea justo. Que se retome el caso y sea justo, que hagan justicia con nosotros porque, porque mi hijo, bueno, yo también fui, fui, anteriormente a mí me amenazaron también a muerte con mis hijos, me dijeron que si no me iba de ese lugar que me iban a matar con tu familia y a mí me amenazaron por dos veces y me hicieron un montón de cosas, daños y perjuicios en mi propiedad y todo eso. Y todo eso yo lo denuncio hoy porque no es justo que estén a favor de ellos y a nosotros los están echando todo a perder. Bueno, pues el problema, porque el problema que ellos lo ocasionaron fueron ellos, nos fuimos nosotros. ¿Esto ocurrió en la San Pedrana? En Lagunitas, sí, Lagunitas, Quipulas, Comayagua, San Pedrana. Bueno, muchísimas gracias, caballeros. Tenemos pendiente del caso de esta familia donde, bueno, se está acusando, ustedes ya escucharon y ojalá que las autoridades pues retomen este caso y sea algo justo para ambas familias. David Matute, me acompaña en cámara. Si ustedes no tienen consulta, retornamos con ustedes. Gracias. Gracias.